¿Qué es la dependencia? La Arable Excel es sin duda la herramienta con más reputación y con más recorrido dentro del Arable Framework para el trabajo con Excel. Yo la vengo utilizando durante años, desde versiones muy tempranas, y la verdad que estoy muy contento con esta dependencia porque funciona muy bien y hace prácticamente cualquier cosa que pueda necesitar. Lo mejor de todo es que nos oculta la complejidad de lo que es trabajar con archivos Excel, la generación, la importación y la exportación, y lo hace todo realmente fácil. Esta dependencia, lo malo que tiene, por llamarlo de alguna forma, es que cubre demasiadas cosas, tiene demasiada funcionalidad. Y cuando tenemos que hacer cosas muy concretas, puede tener una pequeña penalización. Esto es lo que me ocurre por ejemplo cuando tengo que importar y exportar grandes cantidades de datos. El principal problema que tengo es que los límites, los tiempos y los consumos de memoria se vienen muy arriba y tengo que terminar por modificar tanto los límites de tiempo como el consumo de memoria para que no hayan problemas en el servidor. Cuando tengo que llevar a cabo este tipo de tareas de importación y de exportación, prefiero utilizar herramientas como FastExcel, la cual se centra básicamente en importar y en exportar, y es una dependencia que está pensada para el Arable. La gran ventaja de centrarse en unas tareas tan concretas como es la importación y la exportación, es que puedes quitar mucha dependencia y centrarte básicamente en eso. Lo que se resume en una optimización muy grande y en unos tiempos muy buenos además de unos consumos de memoria muy bajos. Yo personalmente cuando tengo que trabajar con Excel en mis proyectos, lo que hago normalmente es, si tengo que llevar a cabo funcionalidades complejas con Excel, utilizo el Arable Excel. Pero si tengo que trabajar con grandes cantidades de datos en importación y exportación, y cuando hablo de grandes cantidades de datos hablo de miles y miles y miles de filas, no mil filas, sino hablo de 20.000, 50.000, 100.000 filas, entonces lo que hago es instalar también FastExcel. Ambas dependencias pueden convivir en el mismo proyecto. Y podemos utilizar las características más potentes del Arable Excel para llevar a cabo tareas realmente complejas, y quedarnos con FastExcel para cuando tenemos que importar y exportar con unos resultados y un rendimiento muy bueno. Si vamos hacia abajo, verás que aquí tienes una serie de ejemplos para poder utilizar FastExcel, te recomiendo que lo revises, pero además tenemos aquí una pequeña benchmark, donde nos hacen una pequeña comparación, y podemos ver que los resultados son bastante significativos. Aún así, nos recuerdan que el Arable Excel tiene muchas más funcionalidades. Así que si tienes que llevar a cabo tareas con Excel dentro del Arable, y tienes que llevar a cabo tareas de importación y de exportación con grandes cantidades de datos, o si ya la estás llevando a cabo, te recomiendo que por lo menos le des una oportunidad a FastExcel para que hagas una pequeña comparativa de tiempos y de recursos, de consumo de recursos, para que veas cuál te interesa más. Estoy seguro, porque yo lo he probado, que en más de una ocasión te vas a llevar resultados muy buenos, y vas a hacer un reemplazo de lo que es la importación y la exportación en Excel, del Arable Excel a FastExcel. Si en algún momento llegas a hacer cambio o has probado FastExcel y la has comparado con el Arable Excel, déjame un comentario para que pueda ver los resultados. Y recuerda, FastExcel no es un reemplazo del Arable Excel. FastExcel es una opción para poder llevar a cabo la importación y la exportación con grandes cantidades de datos, consiguiendo mejores tiempos y mejores rendimientos. Pero sin duda, la herramienta por excelencia para llevar a cabo el trabajo con Excel dentro del Arable es el Arable Excel.